¡Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional! El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! ¡Que los protagonistas están aquí para darnos un gran show! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Tutanes! ¡Decide ir largo! ¡Un despeje digamos decente! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Mete un disparo! ¡Golazo tremendo! Un gran esfuerzo de equipo, se vio claramente la transición de defensa-ataque y solo el rompimiento con extrema rapidez y determinación. ¡Golazo tremendo! Un gran esfuerzo de equipo, se vio claramente la transición de defensa-ataque ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Impresionante el disparo! ¡Ahí está el arquero! ¡Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado! ¡La recupera! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha! ¡Golazo! ¡El referido indica tiro libre! ¡La mete por ahí! ¡Cuidado que esa es muy buena! ¡Gran centro! Beltrán Balón largo por arriba El balón se fue Saque de puerta Esta fue buena Aquí hay una posibilidad La maneja en largo Beltrán Disparados aquí Cambio de juego Van al otro costado La banda dentro del área ¿Qué está pasando? ¿Se están haciendo el Harakiri? ¿Cómo estarán maldiciendo Después de haber encajado Un gol de esta forma? Por accidente, ¿no? Anotaron un gol Y le pega por arriba Beltrán Beltrán Le vía larga Un pase fuerte Hacia adelante Va al flanco del adversario Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Han jugado una primera parte Lamentable Rematado por ese error Garrafal defensivo Ahora necesitan olvidar Esto cuanto antes Empiezan los últimos 45 minutos de juego Ahora sí van a necesitar Un plan A B y hasta C Igualar el marcador Se dice fácil Acerro es otra historia Ese es el objetivo Enderezar el rumbo Y aprovechar ese impulso Para hacerlo mejor Beltrán Beltrán Lo intentó solo pero sin éxito Lo intentó solo pero sin éxito Tenían muchas opciones dentro del área Qué buen juego ofensivo Beltrán Beltrán Y va para adelante Vaya abuelo ya la tiene el globo Julio Furch Busca colarla Aprovecha el espacio abierto Acaban con el impacto La metieron Sube la bola al marcador Impresionante conexión en esta jugada Dos futbolistas que se entienden De forma telepática Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen Sacan del medio Tan solo un gol lo separa Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? La juega hacia el extremo Julio Furch Pasa el espacio Con el flip de Gateta Y Increíble Lo ha logrado Se ha dado la vuelta Con el centro Fue monumental Como la bajó La controló Y la ejecutó De una forma magistral Estos son los gestos técnicos Más complejos De realizar En el fútbol Primero hay que imaginarse La jugada Y luego definirla Con esta maravillosa técnica Individua Ambos equipos aprovechan La oportunidad Para llamar refuerzos De sus bancas Y hacer cambios Las cosas vuelven a estar Como al principio Este gol Les devolvió el alma Al cuerpo Será interesante ver Si logran mantener Este envión Sigue es una buena oportunidad Ahora busca meter el balón Aprovecha la oportunidad La llevará El cuarto Balón a la olla Último recurso defensivo Pero con eso basta Ahora si se les nota Mucho más ímpetu Están tratando De anotar un gol Sí o sí Intenta filtrar Ahí están poniendo Su físico Y ganó la posición Del balón Ambos equipos Deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Fue muy evidente Esta falta La vio venir Canceta amarilla Atención Esta es extraordinaria Está un poquitín lejos Pero uno nunca sabe Hay que intentarlo Por ahí sale algo bueno Flores Nada de qué preocuparse Cambio de juego Hasta donde está Este hombre Que les avienten Un reloj Señor Martinoli El partido está Por terminar Deben ponerse las pilas Y aprovechar Estos últimos segundos Para hacer una buena jugada Y ojalá Ánimas terminen gol Y ahí viene otro cambio Y ahí viene otro cambio más Falta una decisión fácil Y justa al final La defensa está ahí cumpliendo su cometido Será que esa fue la buena Igual tiene una oportunidad Y tiene una oportunidad para definirlo Y tiene una oportunidad para definirlo Poco rigor en esta jugada Hay expectación en la media fecha Buen despeje Buen intercambio de golpes Aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar al rival Creo que ambos entradores Habrán quedado satisfechos Con el resultado Eso es lo que los aficionados Quieren ver Un juego con pasión Entradas feroces Y sobre todo Muchos tiros a gol No estamos decepcionados Al revés Nos vamos felices ¡Gracias!